Para cantar el corrido, permiso pido primero De Genillaqui, les digo, de un grupo de galleros, de Buenavista, de Juárez De Costa Grande, Guerrero Del músico son mentados, así le llaman la gente Donde se han ganado, con sus peleas billetes, y donde ellos se han parado Los sigue la buena suerte Traen buenos amarradores, para preparar a los gallos Bravos y muy peleadores, y apuestan también a caballos, son hombres trabajadores Respetados Los señores Claro que sí mi gente, por ahí Para el partido del músico, hasta Buenavista de Juárez Guerrero Oiga, por Costa Grande, viejo Ahí está, socorrido, oiga, primazo Memes Music El líder El líder es Roger Van, de aquel grupo de galleros Los derbis donde ellos van, se apuesta mucho dinero, lo acompaña su hijo Iván La familia es lo primero La familia es lo primero Él tiene su trayectoria, es familia de cantantes Su nombre es lo primero Su nombre está en la historia, grábenselo en la memoria Los músicos con sus gallos Vienen por otra victoria El músico es el partido, de aquel grupo de galleros Arroje a Dalí y a Iván, un saludo muy sincero, de Buenavista de Juárez En Costa Grande, guerrero Arroje a Dalí y a Iván, un saludo más Saludos a fuels принципе